... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...tras la publicación emitida en la jornada de ayer... ...por la Junta de Castilla y León... ...en la que se apuntaban 16 nuevos casos de infectados... ...por coronavirus en la provincia de Valladolid... ...y ante la sospecha que circulaba en la Villa... ...sobre un posible caso en Medina del Campo... ...la Voz de Medina Digital ha consultado... ...a fuentes fidedignas sobre el asunto... ...corroborando la existencia del primer caso confirmado... ...de coronavirus en el Hospital de Medina del Campo... ...por ello, de esos 16 nuevos casos confirmados... ...en la jornada de ayer, como les decíamos, en la provincia... ...uno pertenecería al de la Villa... ...fuentes consultadas apuntan a que se trataría... ...de una mujer que habría tenido contacto... ...con otras cuatro personas... ...estando estas últimas en observación. Nos siguen llegando testimonios de personas... ...de Medina del Campo ante este periodo... ...de estado de alarma... ...el siguiente caso es el de Beatriz Barrocal... ...una joven de la Villa, que actualmente reside en Reino Unido... ...trabajando en el cuidado de una niña pequeña... ...estas son sus declaraciones. En primer lugar, Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido... ...no ha tomado ninguna medida drástica... ...por ejemplo, yo he llevado a la niña al cole con total normalidad... ...el piensa que la población va a desarrollar una inmunidad... ...frente a la enfermedad... ...y que el 80% de la población acabará contagiándose. También dice que a la gente que tiene que hacerse la idea... ...de que puede perder a sus seres queridos. A las personas que tengan riesgo... ...les invita a autoaislarse en su casa... ...y él lo único que intenta es frenar la curva... ...y que los picos más altos se produzcan dentro de unos meses... ...cuando el sistema sanitario esté preparado para este choque. Respecto a los eventos... ...sí que es verdad que se ha anulado el evento del desfile de San Patricio... ...que era esta semana en Londres... ...y no ha tomado ninguna medida más al respecto. Ha sido un poco controvertido el tema. Respecto al número de casos de coronavirus en Reino Unido... ...hay 1.391 personas infectadas. De esas personas, 20 están graves... ...es decir, 1%. Se han producido 35 muertos... ...y 20 personas se han recuperado del virus. Estos datos están actualizados a día de ayer... ...es decir, el domingo 15 de marzo. En Londres, que es la capital, hay 407 personas infectadas... ...y en Leeds, que es la ciudad que vivo yo, que está a una hora de Manchester... ...hay 19 infectados... ...respecto a 789.000 personas, más o menos, que vivimos aquí. En mi caso, yo todavía tengo que llevar a la niña al cole y tengo que hacer vida normal. Si es verdad que hoy se han cancelado las... ...han cerrado las universidades... ...no han cancelado las clases, pero la universidad sigue abierta... ...y os puedo contar un poco cómo me va a afectar a mí. Yo voy a clases de inglés y por el momento... ...sí que han cancelado las clases para la semana que viene... ...o sea, para esta semana ya. Y espero que se hagan actividades online para que no podamos perder el hilo... ...porque al final yo aquí he venido a aprender inglés. Si se cierran los coles, yo tendría que estar con la niña todos los días... ...porque los padres, los dos son médicos y no pueden dejar su trabajo. Y como yo, hay un montón de OPs que les tocaría trabajar más... ...y a los padres pagar más a la gente porque tienen que pasar más tiempo con sus hijos. Entonces, es una situación un poco controvertida... ...y vivo un poco con incertidumbre. Yo también iba a volver en mayo unos días, a finales... ...y no sé qué pasará, pero estoy concienciándome de que pueden cerrar el cole... ...y tengo que estar más tiempo con la niña. Y también puede que no pueda volver a España en mayo... ...y me tenga que quedar directamente aquí hasta agosto. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Vivimos con mucha incertidumbre. La gente sí que intenta no salir de casa, evitar aglomeraciones... ...pero por ahora vivimos con mucha incertidumbre. Y como se ha podido observar en los últimos días, la villa permanece completamente vacía... ...ante la cuarentena. Un periodo de responsabilidad en el que todos los ciudadanos hemos de vernos comprometidos. Y al igual que diferentes establecimientos, la Iglesia de la Colegiata... ...también ha visto suspendidas sus eucaristías frente al COVID. Tal y como ha informado la concejala de Servicios Sociales, Nadia González... ...el área del CEAS del municipio se suma a los servicios mínimos adoptados... ...tras el estado de alarma decretado en España en los últimos días. Por ello, se establecen servicios mínimos presenciales para parte de los trabajadores... ...y para el resto se ha facilitado el teletrabajo. De igual modo, se atenderá a la ciudadanía en horario de 9 a 2 del mediodía... ...en los teléfonos 983 81 21 70 y también en el 667 72 75 72. Desde el CEAS se realizarán llamadas de seguimiento a aquellas personas... ...que se conozca puedan encontrarse por cualquier motivo en situación de vulnerabilidad social. También se anularán las citas presenciales. Para la tramitación de la prestación de ayudas a personal en situación de necesidad... ...se pueden acceder a la información y la solicitud a través de la web del Ayuntamiento. Asimismo, el servicio de comidas se seguirá prestando de manera habitual. Desde el área de Servicios Sociales hemos decidido implantar unos servicios mínimos presenciales... ...de cara al personal. Permanecerán en el Centro Cultural Isabel la Católica dos trabajadores... ...de manera diaria, en este caso contaremos con la coordinadora... ...y con una de las trabajadoras sociales. Además, el resto de trabajadores tendrán la modalidad de teletrabajo... ...y la atención ciudadana será de 9 a 2 en los teléfonos 983-8121-70 y 667-7275-72. Desde el CEAS se van a realizar llamadas de seguimiento a las personas que se conozca... ...que pueden encontrarse por algún motivo en situación de vulnerabilidad social. Se da de manera prácticamente diaria, como decía anteriormente. Y además, durante estos días se han anulado todas las citas presenciales. Las trabajadoras sociales van llamando a las citas ya dadas para proceder a su anulación... ...y lo más importante es que se atenderá de manera telefónica si fuera posible. Para la tramitación de la prestación de ayudas a personas en situación de necesidad... ...se puede acceder a la información y a la solicitud a través de la página web del Ayuntamiento... ...en el apartado dedicado a los servicios sociales. Además, aquellas personas que realmente tengan la necesidad... ...pueden contactar primero por teléfono. Además, creemos que es lo más oportuno. Contactamos por el teléfono que hemos anunciado anteriormente. Y después, pues las trabajadoras sociales nos dirán cómo proceder. Una vez que tengamos la solicitud, que bien si no tenemos ese acceso a internet... ...o ese acceso a podernos descargar la solicitud... ...se nos hará llegar a través del correo ordinario, ¿vale? Y se presentará directamente en el buzón que hay en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. Como parte destacable de las medidas que se han tomado para estos días de estado de alarma... ...se han implementado en el área de los servicios de ayuda a domicilio unos servicios esenciales... ...en los que se continuará prestando servicio a las personas más vulnerables... ...y se mantendrá ese seguimiento telefónico de las personas que han tomado la decisión... ...de suspender de manera temporal el servicio para no dejarles abandonados... ...pues se va a valorar realmente su situación, como decía también anteriormente, prácticamente de manera diaria. El servicio de ayuda de catering o servicio de comida se va a seguir prestando de manera habitual... ...y en ambos servicios se aplicarán los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de las personas usuarias... ...así como las auxiliares de ayuda a domicilio, repartidores y el resto de personal. Estamos en contacto directo con la empresa que gestiona el servicio... ...y estamos muy pendientes de cómo va evolucionando la enfermedad, el servicio... ...y que realmente estas personas que realmente lo necesitan no se queden desamparadas. Ante la situación de alarma decretada por el Estado de la Nación, desde el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...en Aras a facilitar las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos tan inminentes... ...como es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ha decidido ampliar el pago como medida excepcional. En un principio, dicho pago finalizaría el próximo 6 de abril, pero tras la ampliación... ...la fecha se extiende hasta el próximo 5 de mayo. Tras el decreto dictado por el alcalde de Medina del Campo en la jornada de hoy... ...se informa a toda la ciudadanía que el Ayuntamiento no paralizará sus pagos a los proveedores. Aquellos proveedores que conforme a la legislación vigente prestaban la facturación... ...bien en el registro del Ayuntamiento presencialmente o mediante la sede electrónica... ...deberán enviar un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección... ...intervención arroba a y teo guión medinadelcampo.es. Solo se admitirán los correos en los que se haga constar como asunto... ...número de factura, fecha y nombre del proveedor. Patatas Meléndez SL ha firmado ante notario la operación de compra... ...de las instalaciones de Integral Potato SL, sociedad perteneciente al sector... ...de la patata fresca y que está ubicada en la localidad vallisodetana de Medina del Campo... ...y que fue declarada en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil de Valladolid... ...el pasado noviembre de 2017 y que entró en situación de liquidación... ...el pasado mes de noviembre del 2009. La compra de la fábrica integral por Potato SL... ...forma parte de la Estrategia de Crecimiento e Innovación de Patatas Meléndez... ...quien realizará una importante inversión en las nuevas instalaciones adquiridas... ...en una clara apuesta por la cohesión social de la comarca de Medina del Campo. En la noche de ayer a las 10 y media al 112 recibió una llamada... ...alertando de un incidente en la calle Padilla de Medina del Campo. Hasta allí acudieron una dotación de bomberos, también una de Policía Nacional... ...y una de Policía Local ante lo que sería un cortocircuito producido... ...en el edificio de Unicaja. Afortunadamente sólo ha habido que lamentar daños materiales. El alcalde de Bobadilla y también el diputado provincial Francisco Pastor... ...es otro de los relatos que nos llega en el día de hoy. Nos cuenta cómo se está viviendo la cuarentena en Bobadilla del Campo... ...donde además se está repartiendo jabón y desinfectante a todos los vecinos. Y quería mandar un mensaje de tranquilidad, de calma, de unión, de sosiego... ...ante esta situación, pero también de responsabilidad ciudadana... ...de que tenemos que mantener ese civismo, esa coordinación, esa cooperación... ...que estamos teniendo entre todos y todas... ...que sólo unidos y siguiendo las recomendaciones de los expertos... ...que verdaderamente son los que saben en estos temas... ...los que son los expertos en medicina y en pandemias a los que tenemos que hacer caso. Y únicamente debemos de seguir las instrucciones y las pautas que nos mandan... ...desde la Consejería de Sanidad y del Ministerio de Sanidad. Y los ayuntamientos y diputaciones estamos para colaborar, para cooperar... ...y para ayudar en ese sentido, en esas líneas que ellos, que insisto... ...son los que verdaderamente saben y no otros. Porque en estos tiempos de crisis, pues con la televisión... ...que estamos en casa, encerrados, estamos viendo a todas horas... ...pues hay información, pero también hay mucha desinformación... ...y tenemos que seleccionarlo y que analizarlo muy bien a quién debemos... ...y a quién tenemos que hacer caso y a quién no. Que yo creo que es pues al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad... ...y a los expertos. Pues no debemos de relajarnos, no debemos de pensar de que como en esta comarca... ...y en esta zona, en nuestro entorno, no conocemos a nadie con esta enfermedad... ...con este virus, todavía debemos de pensar que es una broma... ...debemos de pensar que es un cuento lo que nos están contando... ...porque no, es una realidad que se está llevando la vida de muchas personas... ...y muchas personas infectadas y debemos de seguir en esta línea... ...debemos de seguir siguiendo las instrucciones que nos mandan... ...debemos de seguir en casa y únicamente saliendo con responsabilidad... ...y con precaución y no debemos de cambiar esa situación hasta que no lo digan... ...porque de verdad, cuando no lo digan, es que ya se puede... ...ya no hay ningún peligro de contagio y de infección. No quiere decir que porque no haya ningún caso ahora mismo no le vaya a ver... ...seguramente le vaya a ver, no hay que engañarse... ...pero con prevención y con precaución serán los menos posibles. En Bogadilla, como ayuntamiento, pues estamos siguiendo las instrucciones... ...en la línea de que se están mandando y luego, como iniciativas, pues estamos tomando... ...hoy mismo, por ejemplo, se está repartiendo un gel desinfectante por todas las casas... ...a todos los vecinos, que tanto escasea. El ayuntamiento ha comprado ese material y se está repartiendo casa por casa a todos los vecinos... ...y se está preguntando a toda la gente mayor, a toda la gente que no tiene esa disponibilidad de viajar para hacer la compra... ...que si necesita algo, necesita algún alimento de primera necesidad, algo de primera necesidad para su casa... ...para su día a día, pues que el ayuntamiento esté a disposición de acercarse donde sea... ...y de pedirlo para que lo tenga, que no tenga que salir de casa y que no corra peligro. Porque, como todos sabemos, en los pueblos pequeños, como Bogadilla, como son todos los de este entorno... ...pues mayormente vive gente mayor y para esta enfermedad de coronavirus, pues es la más vulnerable... ...a que le pueda entrar y a que le pueda costar la vida, no hay que engañarse. Que no hay que esconderlo, porque una persona mayor lo supera peor o, desgraciadamente, no lo supere. Y desde el ayuntamiento estamos lanzando continuamente comunicados, lanzando continuamente mensajes... ...a que en estos días, pues que la gente que nos viene suele venir de visita a nuestro municipio... ...pues que no venga, que no venga y que se esté en su municipio donde reside por trabajo, por otros motivos... ...que tiempo tendrán de venir, tiempo tendremos de disfrutar todos juntos, de comer todos juntos... ...de salir todos juntos, pero ahora es tiempo de, como decía al principio, de ser responsables... ...de tener civismo, de tener conciencia ciudadana y quedarnos en nuestra casa. De igual modo, la seca suspende su fiesta del verdejo ante la situación del COVID... ...y cada vez son más las actividades que ven cerradas sus puertas para frenar este virus. Las redes sociales están siendo uno de los canales más consultados para informarse sobre el COVID. En Castilla y León son varias las redes oficiales que pueden servirnos, como es el Twitter de la Junta... ...que podemos encontrar a través de teclear en nuestro móvil, arroba jcyl... ...y también arroba salud guión bajo cyl. Y precisamente también vía Twitter el vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...Francisco Igea agradecía la solidaridad de todos los vecinos de Castilla y León. No queríamos empezar el día sin agradecerles a todos, a empresas y a particulares... ...el hermoso gesto de ayer y de hoy con los profesionales de nuestra sanidad. Van a ser días duros y van a ser días difíciles para todos. Pero si conseguimos mantener este espíritu, si conseguimos continuar ocupándonos los unos de los otros... ...siendo disciplinados, manteniendo las instrucciones del gobierno y del gobierno autónomo... ...todo será más fácil. El 012 continúa coordinando esta ayuda generosa de la población. En la página de la Junta de Castilla y León, todos aquellos que no estén concernidos... ...por la orden emitida ayer por el gobierno, pueden consultar cómo continuar ayudando a esta comunidad. Nos quedan días muy duros por delante. Nos quedan días muy difíciles por delante. Pero estamos seguros, después de lo visto ayer, que esta comunidad será capaz de afrontarlos... ...con serenidad, con tranquilidad y con decisión. Es un orgullo poder servirles en estos días. Esperamos no defraudar a nuestra población como ellos no nos han defraudado en el día de ayer. Por otro lado, el presidente Alfonso Mañueco también se sumaba a los agradecimientos... ...en este caso a los medios de comunicación que están cubriendo esta crisis sanitaria. Y desde el Hospital Río Ortega se hace un llamamiento a la calma por parte de los sanitarios... ...que realizan sus actividades y funciones en dicho inmueble. A nosotros nos han pedido desde el hospital que divulguemos que en el Río Ortega las cosas están bien. Que solo hay dos pacientes graves en la UBI y que además se están mejorando. Solo hay 12 pacientes ingresados en total y no están sobrecargados en absoluto. Solo han tenido el problema del material y ayer se solucionó en gran parte. Tienen previstas más de 100 camas por si la situación fuera peor y están lejos de tenerlas todas ocupadas. Se ha liberado a todos los médicos posibles de sus tareas porque no va a haber consultas... ...ni cirugías programadas por si hicieran falta. No tienen problemas ni de enfermería ni de médicos de momento. Entonces a nosotros por eso nos han mandado a casa. Entonces que hay muchos bulos por ahí circulando de gente realmente con muy poco corazón... ...que va diciendo que ya no hay respiradores y es absolutamente falso. Solo hay dos respiradores utilizándose en este momento para eso. Las urgencias están más tranquilas de lo normal porque la gente está llamando por teléfono... ...y se le está diciendo que se quede en casa. Y además nadie va a urgencias por tonterías ahora. Solamente van los casos que realmente tienen que ir. Entonces nos ha pedido el gerente encarecidamente que lo difundamos porque la gente mayor tiene miedo. Y piensa que ya aunque le ingrese no va a haber respiradores ni va a haber nadie que le atienda. Y no es verdad. El problema que les queda es los monos de material que están esperando... ...pero mascarillas y demás tienen ya más que de sobra. El Ayuntamiento de Olmedo ante la situación generada por el coronavirus COVID-19... ...y con la intención de ayudar en todo lo posible a los pequeños proveedores del consistorio... ...ha decidido agilizar al máximo el pago de facturas comprometiéndose a realizarlo en un periodo de siete días. Del mismo modo también se está planteando una moratoria en los impuestos municipales... ...que afecten al comercio hostelería y particularmente que puedan verse afectados... ...de manera significativa por los efectos económicos de la pandemia. A la vista de las consecuencias de esta situación excepcional que vive el conjunto de la nación... ...llegado el momento, el equipo de gobierno planteará las modificaciones presupuestarias... ...que se estimen convenientes para hacer frente a esas consecuencias... ...y garantizar por todos los medios posibles el bienestar de los olmedanos y olmedanas. De igual modo invitan a los vecinos a quedarse en casa. Tras la declaración del estado de alarma por parte del gobierno... ...el grupo Renault ha decidido parar su actividad industrial en España... ...durante el estado de alarma que ha sido anunciado por el gobierno. Esta decisión ha sido comunicada en la jornada de ayer... ...a la Junta de Portavoces del Comité Intercentros. La Consejería de Sanidad ha habilitado la dirección de correo electrónico... ...voluntarioscovid19.es como cauce para que profesionales sanitarios... ...puedan mostrar interés en prestar sus servicios asistenciales... ...en el Sistema de Salud Público de Castilla y León... ...ante la situación actual epidémica. A través de esta vía se recogerá la información que envíen los interesados... ...inicialmente profesionales médicos y de enfermería... ...sin que más adelante se incorporen otras categorías. En un comunicado, la Guardia Civil alerta de estafadores... ...que se hacen pasar por falsos sanitarios. Llaman por teléfono para anunciar inspecciones... ...para confirmar si se cumplen las medidas higiénicas en domicilios. Eligen domicilios de personas mayores... ...y les piden sus billetes y monedas... ...porque pueden contagiar del COVID-19. Ante esto, piden cuidado. Por otro lado, la Consejería de Empleo e Industria... ...ha puesto en funcionamiento una aplicación informática... ...que permitirá a las empresas prestar de forma telemática... ...los expedientes de regulación de empleo temporal, ERTEX... ...evitará desplazamientos a las sedes de las oficinas... ...traditoriales de trabajo y garantizará su tramitación... ...en el escenario de estado de alarma decretado... ...como consecuencia de la pandemia. Los titulares de la prensa digital. La voz de Medina digital. Sanitarios del río Ortega aseguran que la situación está controlada. Medina del Campo registra el primer caso de coronavirus. La Guardia Civil alerta de falsos sanitarios... ...que van a domicilios y piden billetes. Ahora que empieza el frío... ...desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima... ...de 15 grados y una mínima de 6. Los cielos permanecerán ligeramente cubiertos... ...durante la jornada de hoy... ...y también se esperan precipitaciones en la villa... ...hasta las 2 del mediodía. En cuanto a las velocidades del viento... ...Medina del Campo no superará los 18 kilómetros por hora... ...velocidades que se mantendrán el resto de la semana... ...rondando los 12 y 15 kilómetros por hora. La jornada de mañana contará con cielos totalmente despejados... ...y temperaturas de 19 grados de máxima... ...y 5 grados de mínima. El jueves de nuevo volveremos a contar con dichas temperaturas... ...19 de máxima, 5 de mínima y cielos totalmente despejados. Será el viernes cuando comiencen las primeras precipitaciones... ...las primeras lluvias en Medina del Campo... ...que se extenderán hasta el domingo. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Hola, ¿qué tal? Durante las próximas horas la dana se irá desplazando... ...hacia el suroeste de la península... ...y las lluvias también se extenderán a esa zona. En la imagen del Meteosat... ...vemos cómo durante las últimas horas... ...hemos tenido cielos muy nubosos... ...tanto en la península como en Baleares... ...con la dana desplazándose ya... ...hacia el suroeste de la península... ...y las precipitaciones más intensas en las últimas horas... ...las hemos tenido en la provincia de Castellón... ...también de Tarragona y de Teruel. En el mapa de superficie vemos más claramente... ...cómo la inestabilidad se irá retirando... ...por el suroeste de la península... ...aunque seguiremos con precipitaciones... ...en el área del Estrecho... ...también en el extremo sudeste peninsular... ...en el Cabo de Lanao... ...y también en el archipiélago canario. Además contaremos durante la jornada de mañana... ...con viento fuerte de componente este... ...sobre todo en el área del Estrecho... ...que además provocará fuerte oleaje. De momento esta tarde seguimos con precipitaciones... ...en la mitad este de la península... ...que también se extenderán como decíamos... ...hacia el suroeste peninsular. La cota de nieve irá subiendo... ...hasta por encima de los 1.700 metros... ...en las montañas del centro peninsular... ...y ya al final del día subirá... ...hasta por encima de los 2.000 metros. Como decíamos viento fuerte de componente este... ...con olas de unos 3 metros... ...en las costas mediterráneas andaluzas. Ya de cara a la jornada de mañana... ...contaremos con precipitaciones en el sureste peninsular... ...también como decíamos antes en el área del Estrecho... ...en Melilla y en el archipiélago canario... ...donde además se espera que soplen con fuerza... ...los vientos del norte. Volviendo a la península... ...ya de cara a la tarde... ...seguiremos con precipitaciones en el área del Estrecho... ...y no se descartan tampoco alguna precipitación ocasional... ...en las montañas del norte de la península. En el resto durante la tarde contaremos en general... ...con tiempo estable y ambiente soleado. Terminamos hablando de las temperaturas... ...que subirán tanto en la península como en Canarias... ...sobre todo en el interior del Cantábrico... ...con máxima por ejemplo de 24 grados en Bilbao... ...21 en Palencia o también en Valladolid. También subirán las temperaturas máximas... ...en el interior del suroeste peninsular... ...con máxima por ejemplo de incluso 26 grados en Sevilla... ...25 en Huelva, 20 en Málaga o 20 también en Murcia. Nosotros lo dejamos aquí, es todo... ...pero como siempre si necesitan más información... ...consúltenla en aemet.es. Y hasta aquí toda la información. Nos despedimos con el vídeo de Elisabeth Ordóñez... ...esa profe que está pendiente de los pequeños... ...de Medina del Campo subiéndoles información... ...actividades para realizar en las jornadas... ...que tenemos de cuarentena. Disfruten en la medida de lo posible del día... ...y nos vemos mañana. Muchas gracias. Como sabéis mi nombre es Elisabeth Ordóñez... ...soy educadora infantil en una escuela en Medina del Campo... ...y bueno ayer empecé haciendo unos vídeos... ...puesto que estamos muchos en cuarentena... ...con nuestros niños en casa... ...y así podemos estar pues bueno... ...entreteniéndoles ya que a veces nos resulta bastante complicado. Bueno muchos de vosotros me habéis dicho... ...que lo describí muy bien... ...pero que queréis que os lo mostrara un poco. Entonces hoy voy a intentar... ...puesto que tampoco tenemos mucho material... ...pero bueno en casa pues voy a intentar... ...muestrarlo. Bueno pues mirad... ...lo primero que vamos a empezar es... ...con las luces y las sombras ¿vale? Bueno como veis yo he hecho unos muñequitos ¿vale? Uno es una rana y otro es una oveja... ...entonces esto es la verdad que les mola mucho ¿vale? Con las luces y las sombras en la oscuridad... ...podemos con nuestro móvil que tiene linterna... ...iluminar hacia una pared que esté en blanco... ...y entretenerles haciéndoles una historia... ...o enseñándoles los ruidos que hacen los animales... ...o los ruidos que hace cualquier objeto... ...por ejemplo que pues un teléfono... ...o un camión, un transporte ¿vale? Entonces lo que os he dicho... ...hacemos un objeto, yo he puesto un palo... ...con goma eva que es esto... ...pero pues poner cartulina... ...atarlo a un tenedor si no tenemos palo... ...y lo ponemos frente a una pared que esté en blanco... ...y iluminamos con nuestro móvil... ...ellos verán la silueta iluminada en la pared... ...que no tenemos con que iluminarlo... ...o no tenemos una pared ¿vale? ...y podemos hacerlo con una linterna... ...o bien con una caja de cartón... ...con papel de horno... ...la plastificamos y ponemos la silueta... ...y luego la linterna... ...o la luz del móvil... ...o un foco de una lámpara ¿vale? Bueno, voy a pasar a una siguiente actividad... ...¿vale? ...porque tampoco me quiero enrullar mucho... ...para que no sea muy largo ¿vale? ...con las pinzas de la ropa ¿vale? ...mirar... ...creo que se ve bien... ...¿vale? ...diferentes pintas... ...una de plástico, otra de madera... ...y podemos hacer... ...bolas de papel ¿vale? ...yo las he hecho de papel de este de propaganda... ...pero puede ser... ...de papel higiénico... ...de papel de seda... ...entonces... ...para la pinza de los niños... ...es muy bueno... ...tiramos las bolas... ...al suelo ¿vale? ...y que ellos con la pinza... ...cojan la bola ¿vale? ...con la pinza... ...cojan la bola ¿vale? ...les entretener bastante... ...porque... ...hay que hacer mucha precisión... ...a la hora de coger la bola... ...con la otra de plástico... ...os lo voy a mostrar también... ...cogemos la bola... ...vale... ...ahí...